¡Es un pedoro! Mirá porque va a salir un pedo ahorita ¡Pedorro! Lo va a respirar ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ayúdenos amigos! ¡Ayúdenos amigos! ¿Todo qué es el pedo? ¿Término medio? ¿Alto o intento? ¡Ayúdenos Luis! ¡Ayúdenos Luis! ¡Ayúdenos Luis! ¡Ayúdenos Luis! ¡Ayúdenos Luis! ¡Ayúdenos Luis! ¡Dale! ¡Nos agitamos la fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlito! ¡Vamos, Carlito! ¡Mi mano! ¡Mi mano me lo repite! Acaba de comer, Carlito. Vamos a sacar la comida. ¡Ay, se te te hace recuerdo! ¡Vamos! ¡Un beso! ¡Está bien! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vilata, niña! ¡Vamos! ¡Macho! ¡Yo me estoy pegando bien despacio! ¡Macho! 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 ¡Mucho! ¿Quietos a bailar! ¡Sí! ¡Ay, niña! ¡Mi mano! ¡I, niña, niña! ¡Ay, niña niña, voile svile! no oh vamos a tomar recoman mi sudadera qué gusto no, tranquilo de qué? de luchitas oye Angelo, no oye, no No se vayan a lastimar Cuidado bebé Conmigo tengo tapas ¿Por qué no la tienes de eso? ¡Tía Eva ya parió el piso! ¡Ya le di en el gato! ¡Ya parió el piso durante un año tía! ¡Ya la vamos a perder!